Nueva tragedia ferroviaria en la India. En horas de la madrugada y por causas que hasta el momento se desconocen, un tren y sus 14 vagones descarrilaron en el estado de Uttar Pradesh, dejando más de 100 muertos y cerca de 80 heridos. Varias grúas se encuentran en estos momentos tratando de levantar la maquinaria para facilitar las labores de rescate. Dos o tres vagones están muy dañados y estamos tratando de rescatar a las personas atrapadas, cortando con sierras y otros elementos. A lugar han llegado varias ambulancias y muchos heridos están siendo atendidos en el lugar del accidente. Los más graves están siendo trasladados a los hospitales de la zona. Los pasajeros cuentan que vivieron verdaderos momentos de terror. De repente hubo una fuerte sacudida y nuestras cabezas chocaron contra el techo del vagón y después descarriló. Salimos como pudimos. Cinco compañeros están desaparecidos. En los últimos 10 años han muerto en la India más de 2.000 personas en los cerca de 1.500 accidentes ferroviarios. de la ciudad. De la vidrio. ... Gracias por ver el video.